Estamos a minutos, esto está hermano incendiado, pero estoy muy bien, estoy muy feliz, muy complacido, ansioso evidentemente por un show que vamos a hacer, es la pasarela inaugural de Colombia Moda, que es la feria más importante que tenemos ahora. Emocionado y con la responsabilidad de inaugurar las pasarelas de Colombia Moda, Jorge Duque, reconocido diseñador y aprendiz cena de la tecnología, diseño e industria de la moda, deleitó a más de 13 mil compradores nacionales e internacionales con 45 salidas, 10 de ellas de vestidos de novia que dieron vida a su colección Primavera-Verano 2017. Un aprendiz del cena fue el diseñador que expuso su talento ante la comunidad internacional, un aprendiz del cena mostró de qué estamos hechos los colombianos en materia de moda, en materia de diseño. Ha sido una cosa impresionante en texturas, en técnicas de impresión, en arquitectura de producto, es desbordado absolutamente desde lo creativo, es una mente brillante. El talento de Jorge Duque para la costura y el diseño es empírico, razón por la que hace cerca de dos años decidió ingresar a la institución para complementar sus conocimientos. Realmente es como adquirir conocimientos técnicos que me permitan desarrollar mejor mi carrera, colocándolo como lo mejor de mí para justamente hacer también el mejor trabajo posible y nada, muy feliz de ser un aprendiz del cena. Durante su estancia en Colombia Moda, el director general del cena dialogó con empresarios en la asamblea de la Cámara Textil Confección de la ANDI, estuvo en la inauguración oficial que contó con la presencia del presidente de la república y visitó algunos stands y emprendedores con los que la entidad hace presencia en una de las ferias de moda más importantes de Latinoamérica.